Para que todos recuerden también, chicos, el miércoles 28 vamos a tener una práctica calificada. Ya sabemos cómo tomamos nuestra práctica calificada, que es con cuisis, ¿no es cierto? Va a ser una evaluación no tan difícil, va a ser súper fácil porque los únicos temas que van a entrar es Superlative and Comparative Objectives, que son temas que hemos hablado durante semanas. Y espero que realmente se hayan quedado sin dudas y que en la evaluación les vaya muy bien, chicos. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ese tema lo vamos a dejar a un lado. Vamos a dejar los Superlative y los Comparative. Y vamos a comenzar un nuevo tema que ya habíamos comenzado la anterior semana. Pero esta semana lo vamos a hacer, lo vamos a tratar de profundizar un poquito más en la gramática. También vamos a aprender más vocabulario para que ustedes puedan expresarse y puedan hablar de lo que ustedes tienen planeado para el futuro, ¿no es cierto? Tengo un nuevo alumno, creo, Liliana. No, profesor. Soy Yara. Ay, Yara, sorry, corazón. Ya estás con el nombre de tu, seguramente, de tu hermano. Muy bien, perfecto, listo. Sí, 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 chicos, vamos a trabajar una ficha. ¿Qué ficha vamos a trabajar? Bueno, vámonos para, ya sabemos, chicos, que esta semana, a ver, ya tenemos el Halloween y todo eso. No podemos salir, no podemos salir. Quiero mostrarles un trailer de una película que va a salir justo para Halloween. Que, este, ojalá que alcance el tiempo al final de la clase, si es que trabajamos rápido. Ya saben, ¿cómo trabajamos más rápido? Cuando tengo voluntarios. Si tengo voluntarios, desarrollemos rapidito los ejercicios y tenemos tiempo para que yo les muestre un poquito más de la cultura americana. Hablar de inglés, chicos, es también hablar, pues, un poquito más de la cultura de Estados Unidos, de Inglaterra y todas esas cosas, ¿no? Ya les había explicado ustedes también cuál es el origen del Halloween, de dónde salió el Halloween. Y ahora les he mostrado un poquito de las brujas, ¿no? De Salem, que fue en Massachusetts, todo esto, que, como ustedes vieron, pues, era una histeria colectiva. Todo el mundo se acusaba de ser bruja, bruja, bruja ya, bruja acá. Y los niños pequeños acusaban a los grandes y se tomaba como cierto. Un niño, digamos, de cinco años, que, bueno, en su cabecita puede tener un mundo diferente, y tomaban su declaración como si fuera real, ¿no? Ahora ya saben cómo fue esa persecución. Cuando les pregunten cómo era la de las brujas de Salem, ya saben. ¿Y dónde fue? En Massachusetts, ¿no? Que es un estado de los Estados Unidos. Ya saben que los Estados Unidos están con cosas de diferentes estados, ¿no? Ok. Yo no sé por qué mis vecinos creo que son carpinteros. Siempre hacen buño. Ok, muy bien. Vamos a entrar, chicos, a nuestro grado, que es primer grado de la sección B. Y les he puesto un archivo igualito con el mismo nombre de la anterior semana, Be Going To. Lo que pasa es que la anterior semana también hicimos un poquito de repaso de Superlative y Comparative, ¿no es cierto? Para recordar, para que no se nos olvide. Pero ese de acá, chicos, es material, no es tarea, ¿ok? Entonces, de acá, ya saben que tienen hasta el día de hoy para mandarme la tarea. Ya algunos lo han hecho, siete personas ya lo han hecho. Ahí están apareciendo sus nombres. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Ya lo mandaron. Ya está revisado. Está todo ok. ¿Ya? Los demás pueden enviarlo hasta hoy día, once de la noche. Miren, ¿cuándo termina? ¿Cuándo se debe entregar esto? ¿Dónde está? Aquí está, 26 a las 10.59. O sea, tienen todo el día, chicos, para enviarme ese archivo. Los que ya lo enviaron, perfecto. Muy bien. Ahora, el siguiente, el siguiente que tiene el mismo nombre, chicos, es solo material. ¿Ok? Ahí está, material. Es decir, que no me tienen que responder. Esto simplemente es algo que nosotros vamos a terminar. ¿Ya? Es un trabajo que nosotros vamos a terminar en clase. Ya saben, siempre, siempre, chicos. Es importante. Ramón. Ah, y esto, señor, y este Big Going To, perdón, que me dice, lo vamos a enviar, porque ya lo impreso y hay para resolver. Sí, sí, sí. Sí, sí, chicos. Muy bien, Salomón. Si lo has impreso, genial. Y sí, lo vamos a resolver en clase. Lo vamos a resolver todos juntos para que entiendan. Yo quiero que ustedes lo entiendan bien, bien clarito. Y de ahí a las siguientes semanas sí les voy a enviar una tarea de este Big Going To. ¿Ya? Porque tenemos muchas semanas con el Big Going To. He estado revisando nuestra programación. A ver, mire, vamos a regresar a primera y secundaria. Y la programación nos muestra que tenemos varias semanas para Big Going To. Entonces, voy a tomarme el tiempo necesario para que ustedes puedan entender perfectamente. Y obviamente también ampliar un poquito el vocabulario para que ustedes puedan expresarse. Cuando hablamos de Big Going To, hablamos de planes en el futuro. Entonces, si tú tienes planes en el futuro, necesitas el vocabulario para poder expresarte. Si no, ¿cómo vas a expresar qué es lo que quieres hacer en el futuro? Esa es la forma. Entonces, oh, come on. Ya, miren, todo esto nosotros ya lo hemos hecho junio, julio, ya pasó, goodbye, ya fue. Miren, octubre ya se acabó, ya noviembre, la siguiente semana, chicos, para que vean qué tan rápido pasó este año. Y ya nos veremos, pues, el siguiente año después de la clase, si es que espero que todos aprueben. Yo creo que sí, si le echan ganas pueden aprobar todos. Aquí está. Miren, chicos, en esta semana lo que nosotros tenemos es, pues, la evaluación de comparativos y superlativos. Pero si se dan cuenta, la siguiente semana vamos a seguir hablando del Big Going To, ¿ya? Entonces, hay varias semanas que vamos a hablar, miren, Big Going To, dos semanas. Luego vamos a entrar a otra gramática que les voy a enseñar después. Y una vez más vamos a hacer Big Going To y la gramática que les he enseñado juntos. ¿Ok? Acá hay más Big Going To, pero este Big Going To lo vamos a cambiar por otras expresiones que se utilizan para hablar en el futuro. Entonces, hay bastante tiempo para que yo pueda desarrollar este tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que yo creo es que la mayoría de ustedes no han visto tiempos en el futuro, ¿no? O han visto tiempos en el futuro, ¿no? Es la primera vez que están viendo tiempos en el futuro. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver tiempos en el futuro. Nos vamos a tomar el suficiente tiempo, tanto eso, para poder explicar. Ya, esta ficha, chicos, la vamos a desarrollar ahora en clases. No la vamos a terminar porque la siguiente clase podemos terminarla todavía, pero explicarles algunas cositas. Miren, acá, chicos, les he puesto más vocabulario y ahorita les voy a explicar de qué se trata esto de acá. Luego vamos a entrar a una pequeña gramática y luego desarrollo de ejercicios, lo cual nos va a ayudar a afianzar, a entender todo lo que les he explicado. Con los ejercicios va a quedar mucho claro. Yo sé que a veces, a veces, este, solo con la explicación no se entiende, pero cuando empezamos a hacer los ejercicios queda mucho más claro, ¿ya? Entonces, ¿quiénes son los que ya descargaron el archivo? A ver, ocho personas, perfecto. Vamos a ver, es Cristian, Carlos, Jennifer, Miski, Yareja, Vanessa, Salomón y Lucía. ¡Excellent! Muy bien, chicos. Perfecto. Si ya tienen el archivo, los que no tienen el archivo, vayan a descargarlo ahorita. Les voy a dar un minuto para que puedan descargarlo. Pero es muy importante que lo tengan. Very, very important. Muy importante que ustedes lo tengan. Y también vamos a hablar de un vocabulario, después de esto, chicos, de un vocabulario que siempre se va a utilizar. Vamos a hablar acerca, bueno, esto será la siguiente semana. Va a ser hablar de enfermedades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo gripe? ¿Qué pasa si tengo mareos? ¿Qué pasa si tengo noces? ¿Cómo digo yo todo esto en inglés? Y también vamos a hablar de los remedios, ¿no? Si, digamos, estás mal, ¿qué remedios te dan? No te dan pastillas. Normalmente las mamás, las abuelitas te dan un matecito o hay remedios caseros de los cuales nosotros vamos a hablar. Ese es el plan para las siguientes semanas, más que todo para noviembre. Muy bien, chicos. Entonces, ¿ya tienen el archivo? Espero que sí. Muy bien. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y también vamos a necesitar el archivo de la anterior semana. ¿Ya? Tengamos los dos archivos a la mano. Esto no. Compart y superlative es para que ustedes repasen antes de la evaluación. Nos vamos a ir a esta parte que dice School is out. Aquí. Nos vamos a centrar en la conversación. Muy bien. Primero, chicos, les voy a aumentar, les voy a añadir más actividades para su vocabulario. Aquí habíamos empezado con algunas actividades. Por ejemplo, acá teníamos go cycling y salir en bicicleta. Ayer, domingo, creo que la mayoría salí en bicicleta porque está prohibido salir en autos. Luego tenemos watch TV, ¿no? Que también siempre hacemos. Es una actividad muy común. Luego, go shopping, que es salir de compras, ¿no? Luego tenemos hang out with friends, que es pasar el rato con tus amigos, convivir un tiempo con tus amigos. Luego, go to the beach. Beach, obviamente, no podemos hacer esta actividad porque no tenemos playa. And study. Es esta actividad que ustedes en este momento están haciendo, ¿no? Están estudiando. No se dan cuenta, pero están estudiando, están adquiriendo nuevo conocimiento. Ahora yo les voy a aumentar algunas actividades, pero que son un poquito más extremas. Outdoor activities. ¿Y por qué le llamamos outdoor activities? Out es fuera, door es puerta y activities son actividades. Entonces, cuando nosotros decimos outdoor activities, son actividades que se realizan ¿dónde? En el aire libre. Actividades que no se realizan dentro de una casa o dentro de un lugar cerrado, sino en un lugar abierto, en un lugar, en un espacio abierto. Así, digamos. Esas son las outdoor activities. And here we have six activities that we can do an adventure camp. Estas actividades se hacen en un campamento de aventura. O sea, no son actividades comunes y corrientes, sino se hacen en campamentos de aventura. O sea, un poquito más extremos. Actividades un poquito más, digamos, more exciting, ¿no? Más emocionantes. ¿Qué es lo que les voy a pedir, chicos? Que ustedes vean las seis actividades y ustedes piensen. ¿Cuál actividad es la mejor y cuál actividad es la peor en tu opinión? Todos tenemos opiniones diferentes. Tú puedes decir, teacher, esta actividad me gusta más y esta no me parece nada interesante. Digamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver. La primera tenemos el canoeng, que es canotaje, ¿no? Que es en una canoa y en este caso ya se están en un lago. Y esto nosotros tenemos, ¿dónde? Tenemos aquí en el río Vilcabamba. Los turistas vienen a hacer este canoeng, pero un poquito más extremo porque los ríos van a velocidad. Acá está en un lago y obviamente también existe en el lago Titicaca, ¿no? Titicaca Lake has canoeng, ¿no? Ellos tienen sus canoas incluso de totor y todo eso, ¿no es cierto? Luego, rock climbing. ¿Y qué es rock climbing? Como se ve en la imagen, chicos, es escalar en montañas de roca. Y obviamente eso es un poquito extremo porque necesitas tener mucha fuerza en los brazos, en las piernas. Tu cuerpo debe estar bien, bien sano y fuerte para poder realizar esto. Entonces, normalmente se hace con expertos o con ayuda de alguien. Pero también es una actividad muy interesante. Un poco peligrosa, pero interesante. Luego tenemos el geocatching. Geocatching. Chicos, geo es de geo, ¿no? O sea, de planeta. Y catching o de tierra. Geo es de tierra, del planeta tierra. Y catching es pues atrapar, buscar, ¿no? Así como atrapar pokémones, más o menos. El geocatching es una actividad donde mediante una aplicación de celular o una aplicación web o una página web te dan coordenadas de GPS. Entonces, lo que tú tienes que hacer es buscar objetos que te dan y de acuerdo a la ubicación GPS. Tienes que buscar y es como una competencia. Los que encuentren más objetos son los ganadores. Este geocatching se realiza pues así en ambientes libres, en los campos, pero también se realiza en las ciudades, ¿no? Hay competencias de geocatching en las ciudades. Entonces, ellos tienen que buscar diferentes objetos en diferentes lugares. Luego tenemos cabin. Cabin es, como se ve aquí en la imagen, explorar cavernas, explorar cuevas, ¿no? Hay muchas cuevas que son muy bonitas. Entonces, las personas van, les sacan foto, exploran y todo eso, ¿no? Luego, trekking. Trekking es algo que nosotros conocemos muy bien porque nosotros tenemos el Inca Trail, que es pues el camino Inca. Y ahí es donde se hace trekking, que es caminar. Caminar, 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 caminar. Bueno, y finalmente, la última actividad que también es un poco extrema es el Mountain Biking. Chicos, ¿qué es Mountain Biking? Es muy parecido a el Go Cycling, pero en este caso cuando tú vas, cuando sales de bicicleta, en la ciudad tienes caminos, hay pistas, sabes dónde ir. En cambio, en la montaña, pues no hay caminos. Es todo irregular. El piso es muy irregular. Entonces, también hay que ser muy experto sabiendo utilizar la bicicleta, ¿no? Entonces, chicos, piensen. ¿Cuál piensan que es el más emocionante? ¿Cuál piensan que es el mejor? ¿Cuál es el más interesante para ustedes? ¿Qué piensan, chicos? ¿Cuál es el más interesante en tu opinión? Ok, caving. Muy bien, ahí me dicen que teacher, a mí me parece que es el caving. Caving y, muy bien, the best activities del caving, ¿no? Porque puedes ir a las cavernas e investigar qué hay adentro, encontrar objetos. Y the worst is the canoing. Claro, en este caso, the teacher. Miren, se ve recontra aburrido. Claro, acá se ve aburrido porque es en un lago. En el lago no hay nada, no hay movimiento del agua. Pero, chicos, cuando es en un río, es súper, súper emocionante. Hay que saber también de esto porque el río se mueve y se mueve a grandes velocidades. Hay rocas y todo, ¿no es cierto? Muy bien. Sí, les parece el caving, chicos. ¿Ustedes intentarían el rock climbing? Claro, en los rápidos. Claro, chicos, acá en el río, Vilcanota, se hace el canoé. Y la velocidad del río es impresionante. Entonces, tienen que saber cómo manejar la canoa, ¿no? Pero acá, claro, se ve aburrido, teacher. Miren, qué aburrido. No hay nada, ni peces, nada. Entonces, so boring. Qué aburrido, ¿no? Pero acá, por ejemplo, chicos, el caving, nosotros no tenemos mucho de esto. No tenemos mucho de esto. No es turístico. Pero en otros países, sí. Por ejemplo, en México, existe tours a sus cavernas donde nos muestran cómo era, cómo tenían los mayas y todo eso, ¿no? Bueno, aquí, los que hacen caving serían los huaqueros, pues, que van y sacan huacos, sacan momias, esas cosas, ¿no? Yo les voy a mostrar después de, ojalá tenga tiempo para mostrarles un poquito más de estas actividades en diferentes lugares que son muy, muy extremos. Y, chicos, ¿alguna vez ustedes han hecho los mountain biking? O sea, ir de bicicleta, pero en la montaña. No en la ciudad, porque en la ciudad es fácil, ¿no? Pero en la montaña, donde hay bajadas, hay subidas. Víctor, dime. Profesor, yo cuando tenía, creo que 10 años, mis papás me regalaron una bicicleta para hacer mountain biking. Claro, son especiales. Incluso las bicicletas tienen más amortiguación. Incluso son más caras. Son bicicletas especiales para que puedan amortiguar los caminos rocosos. No es así tan fácil, ¿no? Y acá existe, chicos, es de mountain biking y los gringos, bueno, que venían porque ya no vienen ahora, alquilaban las bicicletas para poder hacer esto, ¿no? Y hay que estar en un buen estado físico también para poder realizar esto porque es muy difícil. El rock climbing también es muy difícil. Si tú haces esto, al día siguiente todo tu cuerpo te va a doler porque has hecho un esfuerzo tremendo para escalar. Y existe, chicos, en Cusco un hotel en la montaña. Si ustedes van por el Valle Sagrado, por Urubamba, como para ir a la estación de trenes que parte a Machu Picchu, van a ver como unas cabinas pegadas a la montaña. Esos son cuartos de hotel que se los voy a tratar de mostrar después. Y obviamente las personas que quieren hospedarse tienen que hacer el rock climbing y subir hasta ahí, ¿no? Ya después. Y el Hellcatching, chicos, es algo que recién está saliendo con la tecnología, ¿no? Porque ya tenemos GPS en celulares, ya existen aplicaciones, ya existen websites donde, digamos, un Hunt Master. Un Hunt Master es el maestro que te manda las coordenadas y los objetos que tienes que obtener. Y tienes que ganarles a las demás personas y obtener el objeto. El que trae más objetos es el ganador, ¿no? Así es como son estas diferentes actividades, ¿no? Son actividades fuera, un poquito extremas, pero son fuera de casa. Si ustedes, digamos, en algún momento quieren hacer una de estas actividades, obviamente lo pueden planear, pero para un futuro un poquito más lejano, cuando ya sean más, más grandes. Muy bien, chicos. Entonces, ya tienen un poquito más de vocabulario en el cual ustedes pueden utilizar para hablar, ¿no? Si ustedes también quieren hacer trekking, nosotros tenemos los caminos inca. Entonces, eso está súper fácil. Obviamente son varios días de caminata, ¿no? Pero ahí pueden hacer el trekking, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a entrar, chicos, a un poquito de la gramática. Miran, teacher, gramática. La gramática es muy aburrida. No, no la entendemos mucho. Recién por ahí con los ejercicios llegamos a entender. Pero sí, es muy importante que ustedes puedan entender la gramática, porque si no, ¿cómo podrían ustedes expresar sus ideas? Si no ordenan las palabras en el orden correcto. Miren, chicos, ya les había comentado que el Be Going To se utiliza para hablar de planes en el futuro, ¿no es cierto? O sea, cuando yo quiero hacer algo en el futuro, cuando yo tengo decidido que voy a hacer algo. Por ejemplo, en enero, ¿qué pienso hacer? Ah, yo tengo un teacher, juego, no sé. Juego Resident Evil. Entonces, en enero yo voy a terminar todos los niveles del juego. O, no sé, pueden tener diferentes metas. Entonces, tú dices, yo voy a realizar estos. Digamos, teacher, yo soy bueno con la patineta. Entonces, yo voy a realizar una pirueta con la patineta, ¿no? Entonces, es algo que tú tienes decidido. Es un plan que tú tienes para el futuro. Obviamente, no está pasando en este momento. Esto va a pasar recién. Recién va a suceder, ¿no es cierto? Entonces, ya les había dicho que preparen la ficha de la anterior clase y que nos situemos aquí en la conversación. ¿Qué nos está diciendo? Put the words in the correct order, them check in the dialogue. Vamos a poner estas palabras en el orden correcto. Bueno, ¿de dónde nos vamos, lo vamos a sacar? Del diálogo, de la conversación que teníamos al inicio. Mira, acá tenemos, my brother and I to travel to our Morocco going period. Y el punto. Entonces, vamos a la conversación. ¿Dónde está esto? A teacher. Está acá. My brother and I are going to travel to Morocco period. El punto. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escribir esto. Los que tienen impreso, chicos, pueden escribirlo en este cuadrito de acá abajo que les he puesto justamente para poder ordenar. Ahí, entonces ponemos one, my brother and I, que seguía, a ver, vamos a ver, que seguía. My brother and I are going to travel. Copiemos, entonces. Are going to travel to Morocco. Y period. Y el punto, ¿no? Entonces lo voy a hacer un poquito más largo. Listo. Ya está. Ya tenemos la primera oración en orden. ¿Cómo sería la segunda oración? A ver, veamos acá. How you two going raise money they are. They are. Vamos a buscar. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Lo buscamos. Y está aquí. Holly lo dice. How are you going to raise the money? Entonces, copiémoslo. Copiémoslo en nuestro otro archivo. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Entonces le ponemos number two. Y ponemos, how are you going to raise money? Is a dumb money. Y ahí está, chicos. Miren. Hemos encontrado estos ejercicios en la conversación. ¿No? En la conversación. Y las hemos ordenado. Y las hemos convertido en una oración que tiene sentido. Pero vamos a analizar mejor un poquito estas oraciones, ¿ya? Déjenme, por favor, ingresar con mi otra computadora que utilizo como pizarra para poderles explicar mucho mejor. ¿Ya? Mucho, mucho, mucho mejor. A ver, voy a ingresar. Voy a salir de acá. Y me voy a pasar, pues, eh. Ya, ahora sí. Voy a abrir la pizarra. ¿Ya? Acá ya lo puedo. ¿Ya? Bien, entonces, abramos la pizarra por acá, que está por acá. Ahí. Bien, chicos. Entonces, a ver, voy a quitar esto. Oh, my gosh. Ahí está, chiquitito. Mejor. Listo. Entonces, vamos a copiar. Y, obviamente, el título que voy a poner acá de la gramática es Be Going To. ¿De dónde estáis sacando ese título? De la lupita. Si ustedes ven sus archivos, hay una lupita que dice Be Going To Revision. O sea, vamos a revisar bien, bien, bien este tema. ¿Ya? Lo que voy a hacer, chicos, es que las oraciones que yo acabo de sacar, las voy a volver, la voy a copiar acá. Voy a poner, my brother. Oh, my goodness. Estoy escribiendo peor que un niño de primer grado. Vamos a tratar de escribir de una manera que se pueda entender. My brother and I are going to travel to Morocco. Yo les había dicho, y hay que tener mucho cuidado con esto. Yo les había dicho, chicos, que cada oración, que todas las oraciones, no importa en qué tiempo están, siempre tienen tres partes. Tienen un subject, un verb y un complement, ¿no? Obviamente, el simple present nos muestra la forma más básica. Por eso es simple. Ya el present continuous es un poco más difícil. Tiene un verbo compuesto. Tiene un verbo que son dos verbos. El verbo to be y el otro verbo. Y el pasado simple es simple también, pero al verbo hay que cambiarlo al pasado. Y así cada tiempo tiene sus variantes. Vamos a tratar de ver quién es el sujeto en esta oración. ¿Quiénes van a realizar la acción, chicos? ¿Quiénes creen que van a realizar la acción acá? Chicos, ¿alguna idea? ¿Quiénes son los sujetos de esta oración? ¿Quiénes son los que van a realizar la acción? Muy bien, excelente, Christian. Perfect. Muy bien. Me dicen, teacher, el sujeto de esta oración es my brother and I. ¡Claro! No, mi hermano y yo, este de aquí, chicos, es el subject. Ahora, todos los subjects pueden ser reemplazados por un pronombre. En este caso, ¿quién sería el pronombre? We, ¿no es cierto? My brother and I, mi hermano y yo, nosotros. My brother and I, we. Perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el verbo? A ver, vamos a ver. Entonces, sería are going to travel. Pero acá hay que tener mucho cuidado porque existen tres verbos. ¿Qué verbos? Are, que es el verbo to be en su forma are. Luego tenemos el verbo go. Ah, también. Y un tercer verbo, chicos. Travel. Tres verbos. Chicos, tres verbos. Entonces, acá tenemos un verbo compuesto. Entonces, le ponemos aquí el verb. Y finalmente tenemos el complement. ¿No? Que es to Morocco. Ahí está. Subject, verb, complement. Pero vamos a mover el verbo un poquito acá. Are going to travel. Ahí está, chicos. Estamos poniendo acá el verbo un poquito más grande. Ahora, vamos a tratar de identificar. Chicos, el verbo are, obviamente, es el verbo be. Ya sabemos que el verbo be tiene tres formas. Tiene la forma am, tiene la forma is y tiene la forma are. La que estamos utilizando es la forma are. ¿Por qué? ¿Por qué estamos utilizando are? Porque el sujeto es we. ¿No es cierto? Y cuando tenemos you, we and they, utilizamos are. Si fuera he, she or it, utilizamos is. Y si es I, utilizamos am. Mira, teacher. Aquí está el I. ¿Por qué no utilizamos am? Porque el sujeto no solo soy yo. El sujeto es mi hermano y yo. Entonces, son, es un sujeto plural. No puedo poner am. My brother and I are. No decimos simplemente I am. No digo my brother and I, we. Ahora, el siguiente verbo que nosotros vemos acá es el verbo go. Pero este verbo go, se le está aumentando el ing. ¿Por qué le aumentamos el ing? ¿Alguien se acuerda? Chicos, ¿alguien se acuerda por qué al verbo go, en este caso, se le está aumentando el ing? Sí, ¿alguna idea? ¿Por qué está sucediendo en ese momento? Claro, me dirán, teacher, yo me acuerdo que en el present continuous, cuando algo estaba sucediendo en el momento, cuando algo estaba pasando, en ese momento, cuando algo pasaba ahí, y esa acción no había concluido, pero, este, utilizamos el verbo to be, y el otro verbo con ing, pero olvídense de eso, ahorita, este, si bien es una cosa que recién va a suceder, porque esto, we are going to travel to Morocco, chicos, esto recién va a suceder, en sus vacaciones, todavía no son vacaciones, ¿no? Pero, recién va a suceder, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Ya habíamos dicho, que si queremos tener al verbo be, y otro verbo juntos, ¿qué teníamos que hacer? Ah, teníamos que cambiar. El verbo go, se le está agregando a ing, y el verbo be, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a cambiar? Auxiliar, se va a convertir en un verbo auxiliar, ¿cómo? Auxiliar, así como el do, cuando es negativo, convierte en don't y en doesn't, cuando hay una pregunta, ¿qué es lo que hace? Se va adelante a hacer la pregunta, entonces, el verbo be, al cambiar y convertirse en un verbo auxiliar, ese es su trabajo, eso es lo que tiene que hacer, tiene que tomar la forma negativa, tiene que tomar el not, y cuando hay una pregunta, tiene que moverse para adelante, y ahorita lo vamos a ver, ahí está. El verbo be, se convierte en auxiliar, y el otro verbo lleva un ing, luego chicos, aquí aparece un to, que es un conector, ¿no? Es un conector, está conectando simplemente a otro verbo, y este verbo chicos, ¿cómo debe ir? Este verbo, este verbo debe ir en su forma base, ¿no es cierto? Este verbo debe, travel, miren, a este travel no le hemos aumentado, ese no le hemos aumentado, ing, nada, 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 simplemente va en su forma normal, claro, no la cambiamos, la dejamos así como está. Are going to travel, are going to travel, en este verbo existen tres verbos, el verbo to be, el verbo go, y el verbo travel, pero para que ellos estén juntos, los dos primeros tienen que cambiar, el verbo to be se convierte en auxiliar, el verbo go tiene que adquirir a ing, y el travel no cambia, ¿por qué? Porque el to, el conector to, le está ayudando a convertirse en infinitivo, ¿no es cierto? Muy bien, ahora, ¿qué pasa teacher? Si yo quiero en mis planes, digamos mañana, yo quiero salir en bicicleta, ¿qué debo hacer? A ver, I, no es cierto, yo, obviamente tengo que poner, I'm going to, y ya no voy a poner, pues, travel, porque ese no es mi plan, mi plan no es viajar, sino mi plan es salir en bicicleta, entonces, ¿qué hago? Go, go, cycling, ay, que lo estoy escribiendo mal, no, chicos, si ese es mi plan, go cycling, entonces, si ese es mi plan, miren, cómo está yendo el verbo, chicos, el verbo go, otra vez el verbo, go, claro, claro, porque mi plan es salir en bicicleta, I'm going to go cycling tomorrow, mañana, ese es mi plan, mis planes para mañana, esa red doble tiene, I'm going to go cycling tomorrow, miren cómo va el verbo go, el verbo go va en su forma básica, chicos, ya no estoy cambiando, ¿por qué? Porque acá, en la primera parte, ya estoy haciendo todo lo que necesito realizar, aquí ya está el verbo to be, ya está el verbo go, adquiriendo el ing, y eso indica que el siguiente verbo, que en realidad es la acción que yo voy a realizar en el futuro, vaya en su forma básica, miren, vamos a ver entonces, acá, como el verbo to be, funciona como auxiliar, miren, ¿qué pasa si yo les pido convertir esta oración en negativo? Digo, ok, conviertan la oración, my brother and I are going to travel to Morocco, conviértanla en una oración negativa, y me dirán, teacher, para convertir una oración afirmativa a una oración negativa, tenemos que aumentar la palabra not, pero esa palabra not no puede ir sola, esa palabra not debe ir acompañada del auxiliar, ¿quién es el auxiliar? ¿Quién era el auxiliar, chicos? ¿Quién se está convirtiendo en el auxiliar de este tiempo? El be, entonces, ¿qué hacemos? Ya no vamos a poner my brother and I, pongamos we, ya pongamos el pronombre, we are, es el auxiliar, entonces lo vamos a convertir en su forma negativa, aren't, aren't es are not, o no, ¿se acuerda? We are not, we are not, y copiamos todo lo demás, going to travel to Morocco. Listo, chicos, ya está, convertimos esa oración afirmativa en una oración negativa. ¿Qué pasa, teacher, si yo quiero convertir esta oración en una pregunta? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué hacíamos? Mandamos este auxiliar, ¿a dónde? Al inicio, ¿o no? Movámoslo, entonces. Are we going to travel to Morocco? Y obviamente, cerramos el signo de interrogación, ¿no? Claro, cerramos la pregunta con un signo de interrogación, porque si no cerramos la pregunta, pues, la pregunta seguiría abierta, de repente, de repente. Claro, no es pregunta y la persona estaría esperando, ¿no? Diría, ya terminó su pregunta, va a aumentar más cosas, ¿cómo es esto? Entonces, mejor le cerramos la pregunta con el signo de interrogación. Ahora, al ser esto una pregunta, yes, no, question, entonces, tiene dos respuestas, ¿no? ¿Vas a viajar a Morocco? La respuesta podría ser yes, sí, o la respuesta podría ser negativa. No, pero ya sabemos que en inglés estas respuestas no pueden ir así, necesitan un complemento, ¿no es cierto? Exacto, yes, ¿quién es el sujeto? We. ¿Y quién es el auxiliar? Ah, are. Yes, we are. Igualito acá, no, we, el sujeto, ¿y quién es el auxiliar? Are, pero en este caso tiene que ir en su forma negativa. Yes, we are. No, we aren't. Teacher, sería igualito a las respuestas del presente continuo, sí. ¿Por qué? Porque el presente continuo y el big going to utilizan el mismo auxiliar. Así que, si las respuestas cortas son las mismas, no hay problema, porque ambos utilizan el mismo auxiliar. Pero el presente continuo sirve para hablar de cosas en progreso, en suceso, que no han terminado, que siguen sucediendo. Y el big going to se utiliza para hablar de cosas a futuro, de cosas que yo quiero hacer en el futuro. ¿No es cierto? Ahora, vámonos con el segundo ejercicio. Y voy a utilizar el color verde. ¿Por qué? Porque el segundo ejercicio que nos pidieron nosotros encontrar es, pues, una pregunta. Pero es una pregunta de información. Y esta es la pregunta. ¿Cómo vas a juntar el dinero? ¿Cómo vas a juntar ese dinero? ¿Cómo vas a juntar ese dinero? Y, chicos, miren, el verbo are, una vez más, se ha ido adelante a hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque está funcionando como verbo auxiliar. Entonces, ya sabemos que si nosotros ponemos adelante un double-h word, que es, pues, puede ser what, puede ser when, where, how, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá no se le puede poner ni yes ni no. Aquí hay que dar una respuesta. ¿Cómo vas a juntar el dinero? Bueno, chicos, si yo les pidiera convertir esto en una oración afirmativa, ¿qué harían? ¿Cómo convertirían esto en una oración afirmativa? ¿Qué harían, chicos? Yo les digo, esta pregunta, conviértanla en una afirmación. ¿Cómo harían, chicos? A ver, les doy tiempo para que ustedes piensen. ¿Qué harían, chicos? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? ¿Nadie? ¿Nadie, chicos? Ya, miren, yo les ayudo. El auxiliar para hacer una pregunta se va adelante. Entonces, volvemos, pues, a su lugar, chicos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería la forma afirmativa? ¿Cómo sería la forma afirmativa? ¿Nadie? Muy bien. You are going to raise the money. Perfecto. Entonces, ponemos nomás, pues, el verbo a su lugar. You are going to raise the money. Muy bien. Listo. ¿Qué pasa si yo les pido convertir esta oración a una oración negativa? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué pasa si yo les pido convertir esta oración negativa? Me dirán, teacher, hay que comentarle la palabra not. ¿Dónde va la palabra not? ¿Quién va a tomar el not? El auxiliar, claro. ¿Quién es el auxiliar? El verbo to be. ¿En qué forma es el verbo to be? Miren, sí, chicos. You. ¿Quién es el verbo to be? Are. Entonces, pues, ese are hay que convertirlo en la forma negativa. You aren't going to raise the money. Así, sencillo, chicos. Así de sencillo. Bueno, ya estamos viendo que el verbo to be se está comportando como si fuera, pues, el auxiliar del tiempo. Al ser el auxiliar del tiempo, va a tomar la negación, se va a ir adelante para hacer la pregunta, pero necesitamos el going to. junto para que este puedan, para que podamos, claro, para que podamos hablar ya no del simple present, sino estemos hablando de. De, digo, del present continuo, sino que estamos hablando de un futuro, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que de repente por aquí tengan dudas o todo ok? ¿Todo ok? Ya sé qué pregunta más. ¿Tenemos que copiar eso? No. No, no tienen que copiar. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a nuestra ficha. Vamos a salir a nuestra ficha. Y, a ver, me voy a regresar. Me voy a regresar a... Acá, me voy a pasar el enrola de presentador. Ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer los ejercicios, entonces, de French. Muy bien, ya utilizamos este archivo. Ya no lo vamos a necesitar. Lo cerramos nomás, este archivo de acá. Vamos a hacer el igual, no. Y nos vamos al archivo de esta semana. Muy bien, ya hemos hecho la primera parte. Entonces, acá que dice... We use Be Going To. ¿En qué situaciones nosotros utilizamos el Be Going To? For future intentions. Para intenciones futuras, o sea, para planes en el futuro. For future intentions. And things we have already decided, o cosas que nosotros ya hemos decidido to do in the future. Hacer en el futuro, una vez más, planes. And also use Be Going To to make predictions. Y también se utiliza el Be Going To para hacer predicciones basadas en la evidencia del presente. Que lo vamos a hacer después. Pero en este caso, cuando dice Be Going To, for future intentions, para intenciones que yo quiero hacer en el futuro. Planes, things I already decided to do in the future, cosas que he decidido hacer en el futuro. Y para hacer predicciones basadas en lo que yo veo en el presente. ¿No es cierto? Igualito, tú dices, teacher, el partido de Perú con Chile no ha pasado. Todavía no ha sucedido. Pero yo sé que Perú va a ganar. ¿Por qué? ¿En qué te estás basando? En lo que ves en el presente. Esto todavía no ha sucedido, pero tú en el presente estás diciendo que va a ganar. ¿Se dan cuenta? Así es cuando utilizamos el Be Going To. Ahora, vamos a hacer estos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos el ejercicio 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Miren. Voy a regresar a la pizarra. Vamos a regresar a la pizarra. ¿Qué dice? Write sentences with Be Going To. Nos dice, escribe las oraciones con Be Going To. Ok. Vamos a hacer eso entonces. Bueno, chicos, terminamos rapidito. Les voy a mostrar las historias, pues, de los vampiros, ¿ya? A ver, voy a quitar esto. Listo. Muy bien. Voy a limpiar esto. Limpiamos la pizarra. Y vamos a comenzar. Vamos a ir al ejercicio number 1. Vamos a hacer un ejercicio más grande. Al 100%. Listo. Vamos a hacer el ejercicio number 1 y el ejercicio number 2. 1 and 2. Los demás, ustedes lo van a hacer, ¿ya? Miren. En la ficha nos dice, Dat, buy plane tickets for our holiday in Africa, ¿no? Nuestro papá, comprar tickets para nuestros vacaciones en África. Entonces, ya les he dicho que cada oración tiene un sujeto. En este caso es Dat, papá, ¿no? ¿Cuál sería entonces el futuro? Yo quiero convertirse en un futuro. Tengo que poner entonces Be Going To. Be no puede ir en la forma Be. No, 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 no. Esto estaría mal. No puede ir Be. ¿En qué forma debe ir? En su forma conjugada. ¿Cuál es Is? Porque Dat se puede reemplazar con He. Mi papá se puede reemplazar con él. He is, pongo. Going to. Y luego pongo cuáles son los planes. ¿Cuáles son los planes? To buy plane tickets. ¿No es cierto? Ahora vamos a copiar todo lo que dice en la ficha. For our holiday in África. Listo. A ver, ¿cómo sería el segundo ejercicio? El sujeto es We. Ahora, Stay in big tents next to the river. ¿Qué es tents? Tent es una carpa. ¿Dónde van a quedar? No se van a quedar en motel. Se van a quedar en una carpa. ¿Dónde va a estar la carpa? Al lado del río. Pero esto es algo que va a pasar en el futuro. Entonces, tengo que poner el going to. We. ¿Qué utiliza? Le pongo be. No, 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 no. Eso no debe suceder. ¿Qué es lo que debo hacer? Muy bien. Excelente. No puede ir. Be. Tiene que ir en su forma conjugada. We are going to. Y de ahí copiamos lo demás. Que es el plan. Stay in big tent. Tens. Next. Two. Ata. River. Listo. Chicos, eso es lo que tienen que hacer con todos los ejercicios. Les queda el ejercicio 3, 4, 5 y 6. 3, 4, 5 y 6. Les voy a dar, chicos, dos minutos para que hagan esto. Y luego voy a llamar para que participen. ¿Ya? Si no tengo participantes, voy a llamar, pues, víctimas. Tendré que escoger víctimas. Así que comiencen, chicos. Comiencen. Ya. Cinco minutos. Cinco minutos. Que se los voy a poner aquí en pantalla para que ustedes puedan calcular. Ya. Ya está empezando. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa, chicos, escriban en el chat y yo les voy a estar ayudando. Vamos a poner aquí en el chat. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 10 minutos. Hurry up. Ah, pues voy a pasar ahí y terminé. ¿Te has escuchado? Sí, ya. Excelente, excelente. Tenemos 20 minutos. Todavía tenemos 20 segundos, no menos segundos, así que ya vamos a terminar. A ver, vamos a ver. Ok, guys, time is over. Now let's get started. Vamos a empezar. A ver. Voy a compartirles nuevamente, pero en forma de imágenes. Y listo. Ok, chicos, voluntarios, ya hemos hecho el ejercicio número 2, 3. Este cuadrado que les he dejado es para que ustedes puedan escribir aquí los ejercicios. Ya hemos hecho el 1. Imaginen que ya hemos hecho el 2. Ahora vamos a hacer el 3. Obviamente lo voy a traer un poquito más acá. Y lo voy a hacer un poco más grande. Ya. Ok, guys, do I have any volunteer? Algún voluntario for the exercise number 3 or I choose? O yo escojo? Ya. Vayan pensando mientras yo voy a hacer el ejercicio número 1. Bueno, that is going to buy tickets for our holiday in Africa. Y es el número 1. El número 2 era, we are going to stay. In big tents next to the river. Muy bien. Any volunteer for exercise number 3? No volunteer? Ok, I choose. Entonces, yo voy a escoger. Y escojo a Andrea. Andrea, please, exercise number 3. Ayúdame con el ejercicio número 3. Luego, Gael, please, exercise number 4. Gael, el ejercicio número 4, por favor. Muy bien, Cristian, ya lo hizo. Muy bien, Cristian. Sí, el ejercicio número 3 es, my aunt is going to come with us. Así de sencillo, chicos. No es gran cosa. Es recontrafácil. Ahora, Gael, ¿me podrías ayudar con el ejercicio número 4? A ver si Gael los contesta. Si no contesta, ya saben que los estoy evaluando. Ok, muy bien, Gael. Please finish the sentence. Completa la oración. We are going to see lots of while. Ok, muy bien. Lucía, Lucía, por favor, ayúdame con el ejercicio 5. Chicos, ¿no tienen la ficha con ustedes? We are. Prefiero, yo sí la tengo, pero me faltan algunas cosas porque a veces no logro entender bien. Entonces, me voy a entender. Y me tardé un poco. Ya ven. No hay problema, Lucía. Termina. Mientras tanto, voy a escoger a alguien para el ejercicio número 6. A ver, voy a escoger. Minerva, Milagros, por favor. Milagros, ayúdame con el ejercicio número 6. Muy bien. Entonces, el ejercicio número 5 sería Mom is going to take photos of the animals. Muy bien. Y, Milagros, ¿cómo sería el ejercicio número 6? ¿Con eso terminamos? I see lions. Voy a ver a los leones. ¿Cómo sería? Chicos, recuerden, los estoy evaluando. Si no me contestan. ¿Puedo hacer yo el número 6? Yes, Jarja, please help me. I am going to see lions. Good. Yes, that's it. I am going to see lions. Voy a ir a ver leones. Muy bien. Excelente. Excelente, Jarja. Muy bien, chicos. Si no me contestan, ya saben que tienen una C. Así que, ya saben. Muy bien. Listo. Con eso sería todo. Miren que lo hemos hecho súper rapidito. No nos ha tomado gran tiempo. Lo único que estamos mostrando acá es que algo va a pasar. Dad is going to buy plane tickets for a holiday in Africa. Papá va a comprar avión, tickets de avión para viajar para nuestras vacaciones en África. Leo, ¿qué es lo que van a hacer? We are going to stay in Big Tens next to the river. Nos vamos a quedar en carpas, en grandes carpas al lado del río. My aunt is going to come with us. Mi tía va a venir con nosotros. We are going to see wild animals. Nosotros vamos a ver animales salvajes. Mom is going to take photos of the animals. Mi mamá va a tomar fotos de los animales. And I'm going to see lions. Y voy a ver a los leones. ¿Han visto? Esos son los planes que tiene este chico para estas vacaciones. Ahora, la siguiente clase vamos a realizar este ejercicio y luego vamos a tener nuestra evaluación. Así que chicos, si tienen alguna duda, pregunta o cualquier cosa, díganmelo. Si no, si todo está bien, también díganme, teacher, no, esto qué y lo hemos entendido. Chicos, si no entienden, lo mejor es que me digan para que yo vea la manera de cómo explicarles de otra manera para que puedan entender. Si no me dicen nada, yo intuyo que han entendido. Entonces, avanzo. ¿Está todo ok? Sí, se entendió. Perfecto, muy bien. Entonces, eso sería todo, chicos. Esto sería todo. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Por favor, denle un repaso para la evaluación. Y nos vemos el miércoles. Bye, bye. Bye. Bye.